Siempre es un placer hablar después de Salva y de la gente de Core, porque me permite explicar muy fácil lo que hago, me lo pone a huevo. Salva no lo ha dicho, ha estado hablando de cosas muy chulas, muy complejas, aplicaciones complicadas, pero ellos empezaron con nosotros hace 6 o 7 años, más o menos, haciendo la newsletter de la casa. Eran una consulta pequeñita, eran dos personas, y poquito a poco, con proyectos cada vez más de negocio y más grandes, se han convertido en lo que son. Les hemos ayudado con el know-how de la casa a ser quienes son, y lo más importante, ellos nos han ayudado a cometer la transformación digital que hemos hecho estos últimos años. Eso es lo que se llama una relación win-win, que se dice, hemos salido ganando los dos, y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. SIGPAR BIS Magna es un proyecto que busca replicar esa relación que hemos tenido con Core con otras empresas. Es un proyecto de innovación abierta. ¿Qué significa innovación abierta? ¿En qué se diferencia la innovación abierta de la IMASD tradicional? Innovación abierta significa innovar mediante la interacción con agentes externos a la empresa, y no exclusivamente internos. Estos agentes pueden ser universidades, por ejemplo, o, en el caso al que voy ahora, otras empresas, startups, que es de lo que va este proyecto. Así que SIGPAR BIS Magna es una aceleradora de empresas y el programa de innovación abierta de Global Omnium. Empezamos con el nombre, ¿vale?, que tiene tela. Esto de SIGPAR BIS Magna, ¿qué significa? Bueno, hay muchas aceleradoras en España, no sé si conocéis un poquito el mundillo, casi todas tienen palabras en inglés. Son cosas muy técnicas. Nos quisimos alejar un poquito de ahí y nos fuimos hacia el latín. ¿Por qué no? Y aparte también es un guiño muy bueno porque lo que significan esas palabras es que la grandeza tiene pequeños comienzos. Hablando otra vez de Core, ya son grandes, pero cuando empezaron eran pequeñitos. Y en versiones anteriores del programa, nuestro logo era un dragón que salía de un huevo y por ahí tenéis el huevito del logo. Es algo pequeño que se va a hacer grande. Bueno, pues, ¿qué es esto de SIGPAR BIS Magna? Bueno, SIGPAR BIS Magna es aceleración de empresas. Vamos a ayudar a empresas, a startups, a crecer y a desarrollarse con nosotros. SIGPAR BIS Magna es innovación, como ya he dicho. Es apoyo a los emprendedores. Y, por supuesto, es agua, es sector agua. Somos una aceleradora sectorial. Somos una aceleradora que permite acceder mucho al negocio a las startups que trabajan con nosotros. Para eso definimos un modelo un poquito diferente de lo que están haciendo otras aceleradoras. Primero decidimos centrarnos en la calidad. Vamos a buscar empresas buenas y vamos a buscar pocas empresas. Queremos tener una relación muy cercana con ellas. No pretendemos acelerar más de tres o cuatro empresas al año para que realmente esa cercanía sea real y haya un intercambio bueno entre nuestro conocimiento de negocio y su conocimiento de las tecnologías. También nos sirve para encontrar proveedores de calidad para el grupo. Estamos trabajando con gente buena y lo que queremos es repetir. Queremos volver a trabajar con ellos. Y también buscamos potenciar la búsqueda de clientes. Queremos que esas startups crezcan y accedan a nuevos clientes que de otra forma no podían acceder, sino fuera con esa relación que tienen con nosotros, la ayuda que les vamos a dar. Entonces, como os decía, uno de los valores de la iniciativa es la relación win-win. ¿Aquí qué hacemos? Ponemos a disposición de las empresas todo el know-how que atesoramos en el negocio del agua. 125 años de experiencia, ojo. La empresa se fundó 100 años antes de que naciera yo, exactamente. Ahí tenemos mucho que decir. Cuando se nos acercan muchas empresas que quieren acceso a esos datos, porque tenemos un conocimiento muy profundo del negocio. Y también lo que queremos nosotros es tener acceso al talento de los emprendedores. Tenemos gente muy buena, otra vez volvemos a hablar del equipo de Salva y Pablo de Core, que hacen cosas chulísimas que nosotros no podíamos haber acometido de la forma. Y ahora os voy a hablar un poquito de los valores de la iniciativa. Si conocéis un poco el mundillo, os invito a que investiguéis el tema. Las aceleradoras, más o menos genéricas, lo que hacen es que darse un porcentaje de las participaciones o de las acciones de la empresa que aceleran para vender esa parte y tener algún beneficio, sencillamente para estar dentro de su accionariado. Nosotros eso no lo queremos, no nos interesa. Nos interesa al revés, que las startups mantengan la mayor cantidad de independencia posible. Queremos que tengan capacidad de decisión y que no se diluya su accionariado entre muchísimos inversores. También, hablando de inversores, vamos a potenciar la relación de búsqueda de clientes versus la búsqueda de inversores. Una aceleradora tradicional suele enfocar a sus startups a prepararse pitch para convencer a inversores. Un discursito, un plan de negocio. Nosotros no queremos eso. Las empresas crecen facturando. Tienen que facturar. Entonces, vamos a ponernos esa máxima. Hay que priorizar la búsqueda de clientes sobre la búsqueda de inversores. Y luego también, el papel que adopta Global Omnium en esto. No ponemos dinero a fondo perdido en las startups que aceleramos, sino que las contratamos para hacer trabajos con nosotros. Trabajos estratégicos y muy de negocio. Entonces, nos convertimos en su primer gran cliente. Llegado el momento, esto le va a servir a la startup si quiere buscar inversores. Porque va a tener el apoyo detrás de Global Omnium, que es un cliente fijo suyo con el que factura a menudo. Y además, asumimos el rol de partner industrial. Vamos a ser un socio. Van a tener acceso a nuestros ingenieros. Si tienen algún problema, podrán ponerse en contacto con la persona más adecuada para resolverlo. Un ejemplo. Oye, tengo un problema jurídico. Pues habla con mi departamento jurídico, que son muy buenos y que te van a poder ayudar. Siempre van a tener esa ayuda para lo que necesiten. ¿Cómo hacemos esto? Os decía que es una aceleradora sectorial. Aceleramos proyectos TIC, de tecnologías de la información. Entre otras cosas, porque nos permiten prototipar muy rápido. Podemos tener prototipos en 3-4 meses. Y también queremos que esos proyectos sean, en la medida de lo posible, relacionados con el sector de agua. Para estas empresas del sector agua, tenemos lo que llamamos convocatoria abierta. En cualquier momento del año, pueden presentarnos sus proyectos para ser evaluados. Por otro lado, tenemos lo que llamamos microretos. Estos microretos buscan atraer empresas de otras verticales al sector del agua. Por ejemplo, nuestro compañero Javi, que es de una de las empresas aceleradas, ellos hacen realidad aumentada, están en contacto con Core para hacer alguna cosita, pero de cualquier otra manera no habrían pensado en Global Omnium, en una gestora de agua, para atraernos su tecnología. Hacen temas de realidad aumentada. Sería más propio, pues... O empresas de videojuegos podrían hacer cosas con nosotros, por ejemplo, los microretos buscan atraer esas empresas a nuestro sector. Ah, esto mola. A mí esta parte me gusta mucho del proyecto. Intraemprendimiento. Le hemos querido dar una vuelta más al proyecto. Quisimos que la iniciativa tuviera una parte de gestión de cambio cultural en el grupo. ¿Qué significa esto? Significa que para esas empresas a las que nos ofrecemos microretos, que están haciendo cosas con otras tecnologías que nosotros no dominamos y que queremos atraer a nuestro sector, lo que hacemos es hacer unos retos internos y pedirle a todos nuestros trabajadores que nos den ideas sobre un tema en concreto. El último ejemplo fue el que hicimos con realidad aumentada. Dijimos, oye, existe una tecnología que se llama realidad aumentada. Os invitamos a todos los trabajadores de Global Omnium, unas 3.000 personas, a dar ideas para ver qué se os ocurre. Y aquí pasa algo curioso que me hizo gracia. Imagino que aquí casi todos seremos técnicos, ¿no? La mayoría seremos a lo mejor o ingenieros o con una formación más técnica. Yo también soy ingeniero, ¿no? Y yo cuando lancé esto pensaba que la mayoría de ideas me vendían de gente de ingeniería, ¿no? O de informáticos, de gente de sistemas. Y no, no me vinieron. También hay que decir que los ingenieros somos un poco pesados, ¿no? No sé si sabéis el chiste de... Le da un infarto a una persona y alguien dice, oye, hay un médico en la sala y siempre hay alguien que dice, yo soy ingeniero que es más difícil, ¿no? Pues pensábamos que nos vendrían muchos ingenieros. Y resulta que muchos proyectos de carácter técnico nos los han enviado gente de contabilidad, gente de jurídico, gente de departamentos a los que yo en principio no hubiera acudido buscando ideas de innovación. Incluso uno de los proyectos que tenemos, que es un proyecto también bastante técnico, ha salido de gente de contabilidad. Chulísimos. Eso sí que luego paséis por el stand y os lo cuento. Bueno, ¿y qué hacemos con esos proyectos? Una vez que tenemos elegidos, los trabajadores nuestros nos mandan sus ideas, las publicamos en la web para atraer a estas startups. Aquí está un poquito explicado el funcionamiento. Por un lado tenemos las propuestas de interemprendimiento, esas propuestas nos las llegamos a la web y las abrimos para invitar a las startups, y por otro las de la convocatoria abierta en la que cualquier startup puede mandarnos sus ideas y será evaluada para entrar con nosotros. Y aceleramos esas empresas. Tenemos una selección de unas 10, 15 empresas, más o menos, nos vinieron la última vez. Elegimos con las que queremos trabajar, desarrollamos un proyecto con ellos, vemos qué tal ha ido, evaluamos los resultados y validamos si esa empresa es buena. Vemos si podemos volver a confiar en ellos. Entonces le damos acceso a nuevos proyectos. Ahí cerramos el ciclo. Esa empresa que ha entrado con nosotros como startup se ha convertido en proveedor nuestro y nosotros nos hemos convertido en su principal cliente. ¿Y qué servicios damos desde la aceleradora? Aquí ya somos un poco más típicos. Por un lado damos espacio físico. Tenemos las oficinas en la calle Cuart número 52. Estáis invitados a venir cuando queráis. Estamos al lado de las torres. Les ayudamos con todos los recursos que podamos suministrarles. Ya os he comentado lo del acceso a nuestros departamentos y a nuestra infraestructura interna. Hacemos talleres de formación un poco a la carta. No queríamos ser la típica aceleradora que se pone a dar clase a las empresas que tenemos con nosotros. Tenemos ya gente muy buena y sentimos que no podemos explicarles cómo hacer un plan de negocio, un modelo de negocio. Lo que sí que les damos es acceso a formaciones más técnicas en el caso de que las necesiten. Y aquí estamos compinchados con nuestros amigos de G-Hubs que nos ayudan con las formaciones. Luego también les damos mentores. Gente muy de negocio de la casa que puede ayudarles para lo que necesiten. Siempre en función del tipo de proyecto que lleven. Y luego, por supuesto, ese know-how que os he dicho que es una de nuestras propuestas de valor más principales que es esos 125 años de experiencia que tenemos. Más de 125 años de experiencia. Y si queréis, os voy a contar ya las startups que hemos cerrado en la primera edición. Tenemos tres startups trabajando ya con nosotros. Hicimos el proceso de selección, lo abrimos en febrero. Tuvimos ahí unos meses abiertos. En junio elegimos las startups. Y en septiembre empezaron los proyectos con nosotros. H2Onow es una de las primeras startups que nos llegaron. Estos chicos se llegaron a través de la convocatoria abierta. Es una empresa de sector agua. Ellos hacen sensores hidráulicos low cost. Nos gustaron mucho porque los vimos, aunque la empresa era pequeña, eran tres personas y sobrevivían como podían, son muy echados para adelante. Han tenido pilotos de su tecnología en el Líbano y en Tanzania. Y creo que también en Kenia. Y debido a los intereses internacionales que tenemos, vimos que podían encajar muy bien en sitios como Angola o Ecuador, donde ahora mismo estamos desplegando tecnologías. Son estos chicos. Manu lo veo por ahí. ¿Por qué pongo foto de los integrantes de las startups? Bueno, porque quería extender un poquito en que no solamente nos fijamos en las capacidades técnicas de las startups que cogemos, ni siquiera en cuánto están facturando o en lo que hacen, sino que nos interesa ver lo que hay detrás a las personas. Queremos conocer a la gente que lleva a las empresas y ver sobre todo el componente humano de esas empresas. Ha sido sonado, ya os digo, muy bueno. Si queréis ver su tecnología, tiene sus sensores en nuestra stand y seguro que Manu está encantado de explicaros lo que hacen. Dipsela. Dipsela son de aquí, son valencianos. Vienen de la Politécnica, de su ecosistema de emprendedores. Y ellos trabajan con tecnologías de realidad aumentada. Ya os decía, ¿quién iba a pensar que una empresa de realidad aumentada podría hacer proyectos con una gestora de agua? Pues pueden. En concreto, Dipsela nos gustaron porque vinieron a través de los microretos, se nos presentaron a esa convocatoria y están haciendo ahora mismo un proyecto de realidad aumentada, educativo, enfocado para niños, para explicar el consumo responsable de agua y el ciclo integral del agua. Aquí tenemos a su equipo y están aquí también con nosotros. Si queréis ver una demo de su aplicación, solo tenéis que pasar por nuestro stand, por el de Global Omnium, y podréis verlo. Y luego ya para acabar, TIRIS Software. TIRIS son también valencianos, también vienen de ecosistemas Startup.v. Es una empresa un poquito más madura. Tuvimos nuestras dudas al principio porque pensábamos que igual ya eran demasiado maduros para entrar con nosotros. Y se presentaron en la convocatoria de microretos. También hacían temas de realidad aumentada. Pero TIRIS son buenísimos, son muy buenos. Y ellos también hacen tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, en principio vamos a coger solo dos empresas, pero como no podíamos decidirnos, decidimos sacarnos un proyectito más de la manga y trabajar con estos chicos. También, si queréis saber lo que hacen, pasaros luego por el stand de Global Omnium y os lo explicamos sin problemas. Y aquí tenemos a su equipo. Después tendremos una mesa redonda y todos estos chicos subirán al escenario y podrán explicaros un poquito más lo que hacen. Y, bueno, ¿qué más tenemos luego? Pasaros más tarde por aquí porque tendremos una mesa redonda del ecosistema emprendedor. No he querido insistir mucho en los proyectos porque prefiero que os los cuenten ellos y que os expliquen lo que hacen. Además de estas tres empresas, tendremos a los chicos de Kloska con nosotros. Es una empresa de diseño, valencianos, que no están siendo acelerados por nosotros, pero están colaborando en muchos proyectos. Y luego, no os podéis ir porque aparte de que os invitaremos a comer en el stand de Global Omnium, vamos a hacer nuestro Afterwork. El Afterwork es un evento que hacemos todos los meses desde Sigparris Magna enfocado al ecosistema emprendedor de Valencia. Lo que hacemos es traernos a emprendedores de éxito de otros sectores, que no solamente sea sector agua, para poder que nos cuenten su experiencia. En el último vino la gente de Guaynavox y en este tenemos, lo haremos en el stand de Global Omnium en las tres, a Alex Huertas. Alex es fundador de Northwick, que es una de las empresas del grupo Hawkers. Y estos chicos llamaron mucho la atención de Facebook por lo bien que supieron explotar su plataforma de Facebook Ads. Entonces, si estáis interesados, no os podéis perder la conferencia que vamos a hacer luego en nuestro stand. Y nada más. Creo que ha sido rápido para cumplir con los tiempos y llegar al descanso. Os dejo ahí la referencia a Twitter, nuestra web, y ahí tenéis mi contacto. Estamos en la... Allí tenéis nuestro stand. Pasaros si queréis ampliar información para lo que necesitéis. Y ahora pasaros por el stand de Global Omnium que os vamos a dar unos cafés. Venga, gracias. 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 Gracias.